Tenemos nuestra misión muy clara y definida, de acuerdo a nuestra constitución política, como es la soberanía nacional, la protección de la soberanía nacional, la integridad territorial, la independencia, de tal forma que esos elementos, estamos en la frontera, estamos en las fronteras marítimas, estamos en las fronteras terrestres, trabajando y ejerciendo nuestras funciones. Y con excelentes resultados, o sea, que hemos golpeado el narcotráfico, ustedes han podido ver las notas de prensa, los videos, las notas informativas, tanto en el sur como en el norte, en el Caribe, en el Pacífico. Estamos luchando contra el avijato, desarrollamos la cosecha cafetalera y hasta hoy nosotros no tenemos un hecho que indique que le hayan asaltado, robado o extorsionado a un productor cafetalero. Estamos haciendo nuestro trabajo. Lo que pretenden con esto es desvirtuar nuestro trabajo de manera burda, que no conlleva a ningún camino, más que desvirtuar nuestro excelente trabajo que venimos realizando, a como lo han dicho los productores, lo han dicho los ganaderos, a como lo dijo recientemente Faganic, la asociación de ganaderos fuertes de este país, donde claritamente reconoce el trabajo realizado por el ejército de Nicaragua, sobre todo de la seguridad en el campo. Y no solamente ellos, nos hemos reunido con ganaderos y productores de Matiguaz, de Río Blanco, de Ginoteca, de Madrid, de Nueva Cebolla, todo, de aquí no más también, incluso de San Rafael del Sur, y todos piden más bien la presencia del ejército. Obviamente no tenemos fuerza infinita, tenemos fuerza limitada y vamos actuando de acuerdo a cada teatro, es donde sea pertinente, o zona donde sea pertinente, hacer la presencia. ¿Qué postura tienen ustedes en torno a la invasión de colonos en algunas comunidades étnicas del Caribe? Hay denuncias bien específicas que hablan que los ciudadanos se han acercado a militares del batallón ecológico y no han tenido una respuesta clara para detener estas invasiones. ¿Cómo reportan ustedes estas denuncias? Mire, el trabajo del batallón ecológico ha sido excelente, una de las unidades que ha estado al frente. Y si tenemos nosotros esa área tan importante de nuestro país, que son 23 mil kilómetros cuadrados, es por la fuerte presencia de nuestra unidad. Eso le ha dado estabilidad a las personas, se ha evitado el deterioro de los recursos naturales, se ha evitado el deterioro de los recursos hídricos. Es decir, hay un trabajo permanente y sistemático de nuestra unidad. ¿Pero hay invasión de colonos en las zonas del Caribe, en algunas comunidades? Efectivamente, eso no se puede negar. ¿Y qué hace el ejército para tratar de evitar? Corresponde contener, en la medida de las posibilidades. Aquí tiene varios corredores donde la gente accede y nuestras fuerzas están ahí para contenerlo. ¿Qué cantidad de denuncias reciben ustedes o solicitudes de acompañamiento de parte de las comunidades para tratar de frenar esto? Mire, nosotros trabajamos con los gobiernos territoriales, en conjunto con ellos. Y cuando se genera una denuncia, nosotros coayuvamos al esfuerzo y vamos en conjunto a ver la denuncia de despales, en una zona boscosa, cerca de un río, o posibles incursiones de colonos. Vamos con los gobiernos territoriales y nos hacemos acompañar también de autoridades competentes que ven esa materia. ¿Hay asesinatos entonces de comunitarios étnicos con estas invasiones? Mire, hay un hecho que se presentó ahí en Alal, doloroso para todo mundo. Lo que hemos hecho desde el Batallón Ecológico es incrementar la presencia de nuestras tropas, incrementar el patrullaje y la exploración para darle confianza y seguridad a nuestros comunitarios. De tal forma que todas aquellas cosas que estén fuera del orden social, que violenten las leyes, nosotros vamos desde nuestra potestad y de acuerdo a las leyes a actuar sobre esas fuerzas que son expresiones delincuenciales. Vamos a ser enérgicos en ello. Ahora, entonces ustedes sí tenían presencia antes de lo ocurrido en la comunidad Alal, para quedar claro. Nosotros tenemos presencia en diferentes puntos. Ya le digo, son 23 mil kilómetros los que existen ahí cuadrados. Damos prioridad en algunas zonas. Una vez que conocimos el hecho como tal, dirigimos exploraciones, patrullas de exploración, para determinar o ayudar a los procesos de investigación para quien le corresponde. Y ahí estamos. Ahí estamos ejerciendo presencia, ahí estamos explorando, ahí estamos realizando patrullaje para darle paz y estabilidad a los pobladores de allí. ¿El ejército está intentando detener las sanciones internacionales? Mire, nosotros estamos cumpliendo con la misión que establece la constitución política de Nicaragua. Hacemos las cosas de manera transparente. Todo lo que hacemos lo decimos y lo que decimos lo hacemos. Hemos estado cumpliendo, ejerciendo soberanía en el Mar Caribe, en el Océano Pacífico, en la frontera terrestre, en nuestro espacio aéreo. Estamos en la parte de la seguridad en el campo para darle estabilidad a la nación, para que haya producción, para que nuestros productores puedan generar en confianza, hacer sus labores productivas y comerciales. De tal forma que estamos trabajando en completo y estricto apego a nuestra constitución política y las leyes que nos rigen en la materia. ¿Pero temen a posibles sanciones internacionales? Mire, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. A ello nos debemos y lo reafirmamos. Y de acuerdo incluso a todos los informes que se emiten por el grupo interdisciplinario, especialistas que estuvieron aquí en Nicaragua en el 2018, por la CID, por Amnistía Internacional, por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas ahorita, que acaba de dar sus declaraciones el 27 de febrero, si mal no recuerdo, eximen totalmente cualquier participación del Ejército en asuntos de orden interno. De tal forma que nos dimos a la tarea de proteger aquellos elementos vitales para la sobrevivencia de nuestra población, agua, comunicaciones, energía, medicamentos, las reservas de medicamentos, etc. Eso permitió una estabilidad que no afectó a nadie, más bien benefició a toda la población nicaragüense. ¿Qué opinan ustedes como institución de las sanciones que se han impuesto a la institución policial? Esta tarde el Departamento del Tesoro aplicó este tipo de medidas. Como institución no nos corresponde involucrarnos en ese tema. Cada quien tendrá que ver su posición. Mucho se ha señalado y se ha criticado el hecho de la reelección que ha venido teniendo el general, el jefe del Ejército, Julio César Avilés. Ya van más de 10 años que ha estado al frente de esta institución y se habla incluso de un clientelismo político y fidelidad hacia el presidente Daniel Ortega. Mire, el Consejo Militar, del cual yo pertenezco, soy miembro del Consejo Militar, de manera unánime propusimos al presidente de la República que para este periodo de 2020-2025, ¿verdad?, fuese de nuevo el comandante en jefe Julio César Avilés Castillo. ¿Y qué pasa entonces con la sucesión militar? ¿No hay otro elemento capaz de dirigir el Ejército de Nicaragua? Claro, efectivamente, todos somos parte de esto y todos tenemos la capacidad. Pero el Consejo Militar, solemnemente, unánimemente, propuso al general de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Muchas gracias. ¿Hay clientelismo político en este sentido? Nuestro actuar es muy profesional y apegado a la ley y al Código de Jurisdicción Militar del Ejército de Nicaragua. Hay quienes proponen, incluso en un nuevo gobierno, abolir el Ejército de Nicaragua. ¿Qué responderían a esto? No es mi competencia, eso es soporte de la Asamblea Nacional. ¿Hay violaciones de derechos humanos en Nicaragua? ¿Ustedes, como institución, lo han podido corroborar? ¿Perdón? ¿Hay violaciones a derechos humanos en Nicaragua? ¿Qué postura tiene el Ejército? No nos corresponde a nosotros determinar temas de violación de derechos humanos. Lo que sí le puedo asegurar es que ningún miembro de nuestra institución ha estado involucrado en temas de violación de derechos humanos, sobre todo mediante esta crisis. ¿Qué mensaje le darían al pueblo de Nicaragua que los critica mucho por el hecho de que no han sido beligerantes al mantener una postura bastante cuidadosa en torno a los sucesos generados desde abril del 2018 y hasta ahora han tenido la apertura de salir ante los medios de comunicación? Nosotros estamos apegados a las leyes, a la constitución política y hemos estado haciendo lo que las leyes nos permiten hacer. ¿Verdad? Y creo que eso le ha llevado paz, tranquilidad a nuestra población, apegado a la ley. Una última consulta. ¿Hubo golpe de Estado o intento de golpe de Estado para el gobierno del presidente Ortega? Nuestro comandante en jefe ha sido explícito en eso, está en sus discursos y está claramente definido.